Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Libra Tienes que alejarte de personas problemáticas en las finanzas Puede que te parezca que serán de utilidad, que te harán ganar, que te harán crecer económicamente Pero no es cierto Esta gente solamente va a causar problemas y de una manera que quizá ni te des cuenta en un inicio Porque todo va a ser muy dulce, muy encantador Precisamente esa es la magia de quien te engatusa Te envuelve en una trama de la que nos puedes salir luego Y al final se queda con lo tuyo Ten mucho cuidado Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Libra No le digas que no a un superior Lo que te va a encargar puede que sea algo complicado Imposible no Dentro de tus funciones también Pero será una suerte de prueba Un test para medir tu capacidad Tu rendimiento Tu respuesta Y por supuesto Si vale la pena seguir contando contigo en el futuro Dentro de esta organización Hay mucho en juego Más de lo que tú crees Porque quizá el encargo No sea pues de la importancia O antía De las cosas que has estado acostumbrado a hacer Puede hasta que te desconcierte De eso se trata Amor esta semana para el hombre Del signo zodiacal Libra Ambos merecen una relación mejor Ambos merecen que el amor exista de verdad Pero pierden tiempo, energía, entusiasmo Y el sentimiento comienza a deteriorarse Porque están enfrascados pues en una serie de discusiones Que no tienen ningún sentido Están ustedes mismos creando un callejón sin salida No van a poder escapar de esto Si persisten en las actuales actitudes ¿Es posible? Claro que sí ¿Cómo no va a ser posible? Se necesita un poco de voluntad Y sobre todo Abrir bien los ojos Porque nada es lo que parece Amor Esta semana para la Mujer Del signo zodiacal Libra Tienes que ir al encuentro de tu pareja Con una respuesta concreta Contundente Creíble Si no vas bien preparado Para esta reunión Que por lo visto es crucial Es mejor que la postergues Elabora Haz algo que sea imbatible Pero sobre todo que esté lleno de verdad Porque la verdad es lo único Que convencerá a tu pareja No creas que podrás mentir No, para nada Serías descubierta en el acto Y lo que se necesita ahora En esta hora Es plena sinceridad Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar A nivel mundial Horóscopo para solteros En Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado de nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar